Viene Torque con Lucas Morales por izquierda, se apoyó hacia atrás con el Mama Arizmendi. Un abrazo grandote y un feliz cumpleaños para nuestro compañero relator Fernando Martínez Cacela. Pocos relatores tienen el oficio de Nando, un fenómeno realmente. Acá se viene por izquierda Plaza, el pase adentro, atención, viene Moura, disparó... ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia, Moura la mandó con un disparo cruzado al fondo de la red. Vertiginoso el disparo con tanta potencia que Urusiaga no pudo hacer nada. Y a los tres minutos nada más del primer tiempo ya gana la visita Plaza Colonia al frente del score. Daniel Bahía, alias Moura, el autor de la conquista Plaza 1 torquesino. Anotable, como definió el brasileño, ¿verdad? Estas son las jugadas que a uno le gusta ver. ¿Qué pase le meten a Moura entre los zagueros del equipo de Torque? Se da vuelta el técnico de Torque, Guri, y se agarra la cabeza. Saca un balazo terrible en la entrada del área, cruzado, deja al arquero totalmente sin asunto. Gana Plaza, el partido bajo los mejores auspicios. Ojalá que esto se mantenga, esto se produzca en mayor medida. Que salga Torque furioso, ojalá el empate, que tenga respuesta de plaza. Bueno, en una noche no estamos sin público, estamos entre los íntimos. Mirando este juego del campeonato uruguayo, a los muchachos hay que mejorar. Mejorar todo aspecto para que el campeonato también mejore en lo interno. Ellos tengan mejores posiciones y posibilidades. ¡Qué golazo de Moura, realmente! Lo que no se ve todos los días, ¿eh? Hábitat, hacemos la vida más fácil. Y acaba el corner desde la izquierda, desde la derecha, quiero decir, le quedó al mama. Ahora Peña, levantó el centro, sacó Heredia con lo justo, bien el remate de afuera. ¡Gol! 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 ¡Gol de Torque el chileno! Allende de sobrepique, la pelota terminó dando en el fondo de las redes. Y poniendo el empate sobre el final del primer capítulo. Cuando quedó muy sentido, muy sentido un hombre de Torque. Pero Allende aprovechó esa pelota que quedó mollando dentro del área. Y el chileno, de manera poco ortodoxa, pero al fin y al cabo de efectiva, convierte el empate sobre el final del primer capítulo. Ahora están Torque y Plaza 1 a 1, Nelson. Plaza se iba al vestuario con un gol de ventaja, que no es lo mismo irse ahora con el empate. Lo llevó así hasta el final. No es que lo aguantó. Le quitó velocidad, precisión. Le quitó ida y vuelta a Torque. Lo tuvo apretado. Le metió cinco hombres en el fondo, tres por delante. No le dio espacio. No le encontró caminos Torque. Pero en esta pelota hay una serie de errores. Primero una jugada anterior, donde falla Yala. Donde el arquero también se queda por el camino a destiempo y tiene que subir Heredia para tirarla al córner. De esa jugada viene después el gol. Donde también hay una serie de errores. Porque hay una serie de imprecisiones en el fondo que no había tenido el equipo hasta ahora. Y aprovecha Allende para pegarle muy bien y mandarle arriba cuando quería y nada pudo hacer. Bueno, empate a Torque. Premio a la insistencia. Pero no al buen juego, a la profundidad, a la llegada con Rigo Sobeguín, que había sido espectador. Ganaba tranquilo el equipo de Plaza. Le empate a Torque en el final. Me parece que este hombre no está bien ahí. Corre uno, corre a nosotros. Vamos a ver cómo mejora este futbolista que está caído. Empató Torque y así nos vamos al descanso seguramente. Habitat, hacemos la vida más fácil.